Bienvenidos a esta nueva edición de ATN Noticias Salida. Pilar, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes en casa. Vamos rápidamente con la información y con noticias de esta madrugada. Seis personas heridas dejó la volcadura de una camioneta que según testigos iba a excesiva velocidad. La moderna camioneta terminó de cabeza luego de protagonizar un aparatoso accidente contra otra unidad. Los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos. Ellos fueron auxiliados por los bomberos y paramédicos del distrito. Según el conductor del auto, Felipe Torre Ávila, la camioneta iba a excesiva velocidad y no habría respetado el semáforo, provocando el accidente. El carro volteado se ha cruzado en la luz roja. Yo venía normal y se me ha cruzado, por eso que ha perdido el equilibrio y como lo ven ustedes. Ya le entregué todo. Este carro es pequeño para que lo voltee. Tremendo carrazo. El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas La Molina con separadora industrial, generando el cierre de las calles por varios minutos. Al momento de atender la emergencia, los testigos afirmaron que una mujer manejaba la camioneta. Sin embargo, hubo médico que era él, quien iba frente al volante. Creo que venían dos señoras, una niña y un señor. Y ya parece que la señora venía manejando. Ha perdido el equilibrio y se ha volcado como lo ven. Los bomberos utilizaron cuerdas para voltear la moderna camioneta que se encontraba en plena pista, obstaculizando el pase. Tras el retiro de la unidad, el tránsito fue liberado. Cinco dieciséis de la mañana, vamos a conocer la ruta de escape que tuvo un peligroso reo para fugarse de un hospital en el Callao. No tenía amarrocas y estaba tomando desayuno junto a sus custodios. Lo tenían todo planificado para huir y recobrar su libertad. Belbo y Santillán Ríos asistió a su última consulta donde le retirarían las esquirlas de una bala que le quedaba en el pie, producto de uno de sus atracos años atrás. En las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital Daniel Alcides Carrión, se ve que la ambulancia ingresa directamente al área de consultorios externos, medida que se tomó a fin de aligerar la atención de este prontuariado delincuente, procedente del penal Sarita Colón. Acompañado de dos agentes del INPE y esposado de pies y manos, el interno llegó hasta esta parte a cirugía menor del hospital Alcides Carrión. Aquí se le iba a realizar un procedimiento netamente ambulatorio. Con la atención culminada, es retirado del área. En estas imágenes, luciendo un polo blanco, se ve alto de vía interno Belbo y Santillán, acompañado de los agentes del INPE, uniformados, caminando dentro del hospital. No se dirigían a la ambulancia, sino al kiosco del hospital para tomar desayuno. Ellos vienen a un acto médico, ellos tienen que entrar al consultorio donde se atiende y deben retirarse por el trayito más corto donde quedó su ambulancia y retirarse. El hecho de haber estado sin Marroca se ha puesto en evidencia la imprudencia de los agentes y los ha puesto en la mira de las investigaciones. Es así que según el video del hospital, dos sujetos aprovecharon la señal de alerta y fueron por su objetivo, el reo Belboi. Dos sujetos armados salen por aquella pared, luego llegan hasta este punto donde estaba un agente del INPE con el interno, para luego amedrentarlo y huir con el interno por aquella puerta. Los investigadores han tomado estas imágenes de la fuga para dar con los cómplices. Aquí se ve el momento previo de la huida de Belboi Santillán junto a sus cómplices, quienes llegaron a una de las puertas posteriores del hospital. Y sin dudarlo, salieron y tras ellos los agentes del INPE corren sin poder hacer absolutamente nada. La directora del hospital anunció que no se habrían cumplido con el protocolo para la atención ambulatoria, como por ejemplo, avisar con 24 horas de anticipación a fin de redoblar la seguridad. Simplemente se aparecen y cuando viene la ambulancia es que el personal de seguridad del hospital tiene que ponerse en apuros y ver cómo puede reforzar la seguridad. Las cámaras de seguridad también captaron el rostro de este sujeto, quien sería uno de los que ayudó a la fuga de Belboi Santillán. Por su parte, Julio Magán, jefe de dicho sector, ha puesto su cargo a disposición. 5 y 19 de la mañana y la policía continúa con sus mega operativos en su lucha contra la delincuencia. Esta madrugada logró desarticular a seis bandas que sembraban el pánico en San Juan del Urigancho. Ellos se habían convertido en el terror de los vecinos de todo San Juan del Urigancho. Son integrantes de seis temidas bandas que cayeron en un mega operativo liderado por la Policía Nacional en esta zona de Lima. Los cínicos de las Malvinas eran llamados uno de los peligrosos grupos. Américo Quintana Llávar, Cholón, era su líder. A él se le encontraron varios envoltorios con droga, una granada tipo piña, municiones, una comba, una laptop y un celular. Asimismo, se capturaron dos integrantes de la banda Los Drogos de Huastra. Ellos fueron identificados como William Atoche Reba de Neira, Bigote, y Jason Paredes y Dipán, Tronquito. Estos sujetos son acusados de haber asaltado una juguería en ese distrito. En su poder se les halló un revólver, municiones y un croquis de la juguería. Además, otras diez personas quedaron detenidas por cometer diversos delitos en el distrito más grande de la capital. Uno de ellos fue Gadiel Felipe Vargas Cuella, acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, dentro de una mototaxi. Otras cinco personas requisitoriadas quedaron detenidas. Cinco, veintiuno y una juguería en Piura fue blanco de un delincuente quien desvalijó a clientes y se llevó las ganancias del día. Cámaras de seguridad captaron todo el robo. Eran las dos de la tarde, en pleno centro de Piura. Todo transcurría con normalidad al interior de esta juguería. La cajera contaba las ganancias de la mañana y una despreocupada cliente bebía sentada en una de las mesas. De pronto, un delincuente armado irrumpe en el local, originando el pánico. El sujeto, con el rostro descubierto, apunta su pistola contra la comercial y no pone la asistencia. El malhechor se dirige a esta empleada quien amenaza y obliga a entregar el dinero. Tras el robo, el cocinero sale corriendo con un cucharón tratando de atrapar al ladrón, pero todo fue en vano. La policía llega al lugar tras varios minutos, pero solo para constatar las pérdidas. Se supo que el monto de lo robado ascendía a los dos soles. Las autoridades ya han identificado a la bomba gracias a las cámaras de seguridad. Su captura es cuestión de horas. Y nuevamente, Alberto Fujimori fue llevado a una clínica local, esta vez debido a una brusca caída en la presión arterial, según lo señaló el legislador de Fuerza Popular y médico de cabecera del ex presidente Alejandro Aguinaga. De acuerdo a lo dicho, Aguinaga ameritaba una atención inmediata debido a que es una persona de 77 años. El exmandatario fue retirado de su celda en la Diroes hasta esta clínica local. Asimismo se informó que van a aprovechar la permanencia de Fujimori en el centro de salud para que le examinen la vista, pues hace poco, hay que recordarlo, fue operado por presentar cataratas. Se espera que hoy al mediodía sea dado de alta. 5.23, más de 10 personas muertas y 14 heridos fue el saldo que dejaron varios accidentes de tránsito en distintas ciudades al interior del país. 10 personas muertas y 14 heridas dejaron aparatosos accidentes en diversas partes del país. En Junín, nube de personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito. Otras nueve resultaron heridas y llevadas al hospital del sector. El accidente se produjo en el kilómetro 69 de la carretera central en Junín, luego de que un camión chocara contra una camioneta de servicio rural. Cabe señalar que en la zona se vienen registrando intensas lluvias y nevadas. Mientras que en Tarma, una anciana murió atropellada luego de que un moderno auto apareciera de manera intempestiva y se subiera sobre la vereda. El mayor de la policía, Edgar Torre Villalobos, era quien iba al volante. El violento impacto provocó que el vehículo quede empotrado contra la pared de una casa, dejando un gran forado. Familiares de Francisca Fuente de Gómez piden justicia, ya que el efectivo policial está libre y trabajando como si nada. Finalmente, en Piura, una camioneta cayó en un abismo con cinco personas. Al parecer, la neblina y el cansancio del chofer provocó que no se precatara de la presencia de otro vehículo en sentido contrario. Para evitar chocar, el chofer se destructó cayendo en un abismo de más de 50 metros. Personas que pasaban por el lugar ayudaron a los heridos. El accidente ocurrió en el caserío Chin Chin, cerca de la ciudad de Ayabaca. 5.24 de la mañana y preste mucha atención porque de seguro le va a interesar mucho. La siguiente información, la agencia de viajesdespegar.com va a ofrecer hasta 60% de descuento en vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de autos y tarjetas de asistencia durante la tercera edición del Cyber Monday Perú que se va a realizar este 30 de noviembre y 1 de diciembre. Con esta actividad realizada por la Cámara de Comercio de Lima, despegar.com, espera incrementar sus ventas hasta en un 400% y ofrecerán precios bastante competitivos a destinos nacionales e internacionales como Cusco, Arequipa, Piura, Buenos Aires, Miami, Cancún, Cartagena, entre otros. 5.25 en Trujillo, el violento choque de una combi contra una tubería matriz generó una gran inundación en una zona urbana de esta ciudad. Los pobladores han pedido ayuda a las autoridades. Solo bastaron unos segundos para que termine cubierto de agua. Rápidamente los pasajeros de esta combi tuvieron que abandonar el inundado vehículo. La unidad de transporte público quedó atrapada en un forado y se fue atrapado por el colapso de una tubería matriz. No solo esta calle terminó inundada, el aniego también afectó 25 viviendas ubicadas en este sector de Cerro Pesqueda, ubicado en la ciudad de Trujillo. El agua inundó sus pisos, destruyendo paredes, muebles y dejando en mal estado artefactos electrodomésticos. La irregularidad del terreno ayudó al desastre. Según denuncian los afectados, las autoridades no les prestaron el apoyo correspondiente. Los propietarios de las viviendas afectadas exigieron a la empresa de agua potable, CEDALIP, que cubra sus pérdidas. 5 y 27 de la mañana y en el plano internacional, Estados Unidos ha emitido una alerta a sus ciudadanos a nivel mundial sobre los riesgos que existen en los viajes debido al aumento de las amenazas terroristas. Diversos grupos estarían planeando ataques en varias regiones, por lo que la seguridad es extrema. Mientras tanto, Francia realizó sus primeros bombardeos contra el grupo terrorista ISIS utilizando el buque insignia de la armada francesa, el portaaviones Charles de Gaulle, que ha logrado incrementar la capacidad bélica de Francia contra el Estado Islámico. Según un reciente comunicado difundido por el ejército francés, los primeros bombardeos han destruido dos objetivos. En tanto, Francia ha sumado un nuevo aliado en la guerra contra el Estado Islámico. Se trata del Reino Unido que hará, según ha adelantado, todo lo posible para ayudar al país galo. 528 y el Ministerio de Defensa ruso continúa atacando al Estado Islámico. Moscú difundió videos en los que muestran cómo bombardear uno de los centros de control de este grupo terrorista. Hasta el momento, la Fuerza Aérea de Rusia ha realizado más de 140 vuelos de combate que hicieron blanco en casi 500 objetivos terroristas. Entre los blancos de la aviación rusa se encuentra un almacén de petróleo, una refinería y camiones cisternas pertenecientes al Estado Islámico. 5 y 29 de la mañana y a esta hora, como siempre, nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, pero no se mueva que tenemos más. Y es que, nuevamente, un grupo de serenos han sido protagonistas de un violento incidente. Golpearon brutalmente a un joven que había salido en defensa de un ambulante. Y también, Paolo Guerrero, parece estar de malas porque el presidente del Corinthians ha anunciado que no renovaría contrato con él. Todos los detalles al volver aquí en ATV Noticias al Día.